¿Cómo te hacía? 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 Cuando me tuvo que ir con ilumina Me aseguro que no te sigo yo Que mi planta te tiene y la veo Si no te tiene y que te haga caso Con eso quiero que tu niña Solo le voy a dejar de parar Me aseguro que hay ahí que esconde Porque no quiero que tu cabezas por salir Mi alma ya está alcanzada Mis ojos malditos de tanto llamada La luz que me llama se vea La bolita muy pronto tendrá que llegar Como no tengo recano de mis codis en la sala de ámbito es un miedo en mi camino, en el sol de mi deseja en la sangre, en la sangre, en la sangre, en la sangre y en la sangre y ahí, mañana va a encantar mi sangre, en la sangre, en la sangre A los que me llaman se pegan a la hora La vuelta muy pronto tendrá que llegar Cuando al patio ya me llevo No quiero ya solito a alguien Solo que me esté plantando La canción que va a llegar Que no estoy lleno de lento Que lleno de agua para sangre Que te gustó el cochinito Y yo lo estuve rayando Por eso que yo me llevo Y ahora no vas dando canto Antes no llores muchachos Que yo la he dejo en el santo Y se acorre en los años Y comenzó en la gana Y aquella cruz de marea Que al encuentro en su sala Remarca en las iniciales De aquella cruz de vidal Ponte en la tierra y dormí El que me llaman Saludos amigos que vamos por ahí Vámonos Saludos para Emi Velázquez que está en Estados Unidos Para Emi Velázquez que está en Estados Unidos De parte de acá De los amigos que van a quedar De parte de un saludo El que va a llegar No vince el tren del mundo Y no hay corazón Que el viento que me suspira Por la vida El amor Un gusto Y no hay problema Y el amigos que van a quedar ¿Por qué? Que el abismo que nos ofilla Y la tumba Quiero ir sentando, no devuelves de sueños profundos Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder Eso deciré, resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se queñan, siempre que se cantan Suena y que la goce mucho, no hay tiempo de llorar Hoy lloré por el que muere, y el mar siente se mora Ven por el que se queda, si les puedes ayudar Cuando te dejan deteniendo, una última ya de este dolor No me llores, quiero ir sentando, no devuelves de sueños profundos Sufrirás y llorarás, mientras te acostumbres a perder Para él, eso sí, resignarás, ya no me vuelvas a ver Por el atardecer y venir aquí No me queda, no me vuelvas a perder No me vuelvas a perder que respalda mi amor en el viejo ahora sí. Hoy ya te meterás que me dices por tu bien y que todo fue por ti, con palina de sangre que por ti pueda llorar. No hacer a paladine y piro así, un gaseo de ti más. Yo sé que su fin del milagro estará, Oh, ay, soledad Ay, soledad mi amor De verdad que te amé Y que siempre te dejaba La guapa es que me crees De buena cruz te olvido De buena cruz te amo Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil Pa' libre de ser y de que volví Fui de llorar Me cosido a partir y te quiero así Y hacerte mal Me cosido a partir y de que volví Oh, ay, soledad Adiós, ay, soledad mi amor De verdad que te amé Y que siempre te dejaba 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 Tres meses mojados, después de que sea mi compañero Bo Ismael Pérez, por ahí Vamos a ir con tres meses mojados Ya tenemos dos más A ver, continúa bailando por acá, porque esta sigue La fiesta continúa Ahí le va con un par Ahí va el Imbanes Ahí le va con un par Salgo Mirula por ahí Cuando me viene Y me tiene salvador Con intención de ganar a los índios Que necesitan de amar que a valor Hay aquí lo mejor que la de en el camino Con tempos de las latitudes no hay que cruzar El país de San Boeh no lo he quitado Se excluye la vida que arriesgar Por eso dicen que está en tres meses mojados Y cuando y mal Y si no puedo crecer Tal vez a veces me quisiera Y si no puedo crecer Y si no puedo crecer Como es posible que me guían en el camino Y si no puedo crecer Y si no puedo crecer Por eso no me quiero cruzar Y que me avienta por el rey en el desierto Por ser que me llegara al que ya no va a jugar Y yo llamaba que siempre estuviera muerto Feliz Tomexico, pero cuando sufrí Hasta que salga mi papilla y muy duro Yo siento a mí que era mejor que recorri O decir que no recuerdo uno por uno A ver que en mi labrilla y en mi casquilla Las que son filas de tu pelo con presencia En mi cascilla me dedico a mi casquilla Y a los que igual que yo somos calentemente